Esta mañana, los cielos de la ciudad de Quito y sus alrededores, amanecieron con un aspecto característico, ya que había una serie de nubes que no tenían el color y forma habitual. En el video se puede comprobar cómo hay dos tipos de nubes. Las que se encuentran a una altura mayor, se expanden desde la estela del avión. Estas nubes más oscuras y más finas, se expanden kilómetros en nuestro cielo, impidiendo que los rayos del sol lleguen a la superficie del planeta con la misma intensidad. Esto es debido a que, estas nubes, como muchos estudios demuestran, poseen aerosoles, que ayudan a controlar el clima, lo que se conoce como geoingeniería. En el video pueden observar cómo aparece un avión, probablemente el mismo que dejó la estela anterior, pero esta vez, deja de fumigar en cierto momento, siendo evidente que no sigue los patrones característicos de los aviones convencionales. Además, cabe decir que la ruta que sigue este avión, no es la ruta común hacia el aeropuerto. Es probable que nos encontremos ante una fumigación chemstril, como ocurre en la mayor parte de países de nuestro planeta. Pero, en esta ocasión es especial, ya que en los últimos años en Ecuador, no se han presenciado chemstril. ¿Se deberá al aumento de la temperatura media de nuestro planeta? Es probable que se esté ampliando el rango de fumigación a otros países debido a la grave situación en la que se encuentra el planeta. Los últimos cinco meses se han batido récords en la temperatura media de nuestro planeta, y puede que siga aumentándose en control durante los próximos meses, lo que nos hace pensar que estamos pasando por un grave problema ecológico. Aprovechamos para recordar a nuestras amigas abejas, que se están extinguiendo a un ritmo alarmante, sobre un tercio de las abejas melíferas ha desaparecido. Es importante recordar que nuestra comida depende de su polinización.